Nos encontramos en la presentación de las finalistas Miss World 2015 y aquí nos encontramos con Tito Paz, quien es el organizador también de este evento. Cuéntanos cómo va la organización de la tele. Bueno, este año hemos hecho una alianza estratégica con la señora Isa Torres, directora de Trujillo, la hemos nombrado directora nacional de Miss Perú World. Entonces, este evento vamos a trabajarlo conjuntamente y se va a realizar en Trujillo el sábado 25 de octubre en un escenario maravilloso, que es la Plaza de Armas, con las candidatas que van a llegar con mucha anticipación para poder presentarse y no solamente estar con los trujillanos y visitar sus sitios arqueológicos y turísticos, sino participar en muchos eventos que son previos al certamen de la noche final. Es como un reality este concurso, porque así lo pide la directora de la franquicia mundial, la señora Julian Morley. Vamos a hacer primero una presentación donde se va a elegir a la chica con mejor cuerpo, con un jurado especializado en el tema, con un notario que certifique los resultados, porque todos estos resultados previos son acumulativos para la noche final. Después viene la prueba de mejor talento, donde todas las chicas también van a mostrar algo que ellas sepan hacer, que destaque de su personalidad, ya sea baile, canto o tocar instrumentos. Esa es una sorpresa que nos tienen preparados. También un jurado especializado en el tema artístico va a calificarlos. Después viene el tercer evento, que es el de Top Model, donde los diseñadores están haciendo una propuesta especial para cada chica. Y también un jurado especializado en el tema de las modas la va a elegir. Todo esto se va a desarrollar en el Mola Ventura, en la ciudad de Trujillo. Y como algo propio iniciativo es el tema de la deporte. Vamos a tener temas deportivos para... Es algo innovador, ¿no? Porque es lo que pide la franquicia. Entonces me parece algo sumamente interesante, muy bonito. Se va a hacer en el Country Club de la ciudad de Trujillo. Es algo muy simpático, porque la idea de la señora Julia es gente muy joven, chicas que sean muy jóvenes y muy mente sana y cuerpo sana. El lema del concurso es belleza con propósito. Entonces todas las muchachas de las diferentes regiones del país que hemos sido durante todo un año seleccionándolas en sus ciudades van a presentar un proyecto social. Este proyecto social va a ser evaluado por otro jurado que va a decir cuál es el tema ganador. Y eso también es un punto más a favor de las chicas que presentan este proyecto. Y ese proyecto ganador va a ser el que nosotros desarrollemos en conjunto, tanto con ella trabajando en el proyecto, como nosotros con una ayuda de la que podemos dar, ¿no? Entonces, como verás, es todo un conjunto de pruebas, un conjunto de actitudes que debe tener la muchacha para poder llegar a la noche final y mostrar en la noche final la belleza y la maravilla que puede ella demostrarles a todos los jurados que lleguen esa noche y salir elegida acumulando puntajes de diferentes aspectos de su personalidad. Eso es algo innovador, eso es algo nuevo que tenemos que hacer y es algo muy bonito y lo vamos a hacer en Trujillo que creemos que es la ciudad adecuada ahora, porque es la cuna de reinas y siempre tienen una gran expectativa por los certámenes de belleza. Ya que habla usted de la cuna de las reinas, ¿también se podría hablar del evento que se podría realizar por la conmemoración de los 10 años de Maju Mantilla? Claro, también, es otro de los motivos que por los cuales elegimos a la ciudad de Trujillo fue conmemorar los 10 años de Maju como Miss Mundo. Entonces, ¿qué mejor escenario tener la Plaza de Armas en que todo su público la aplauda, la vitoree por el gran triunfo que ella dio al Perú? Es un reconocimiento especial que vamos a hacerles a Maju, en especial con mucho cariño que le tenemos. Aparte, también nosotros cumplimos 10 años, tanto Isa Torres como yo, comenzamos con Maju como nuestra primera reina, entonces también es algo que vamos a recordar con mucho cariño y tenemos que celebrarlo, pues también son 10 años de directores de este certamen y algo que Maju también valora y siempre tenemos una comunicación muy permanente. Entonces, esa idea de tener a Maju como reina y a Trujillo como cuna de reinas, entonces ha hecho que la decisión sea tomada por la organización y la aceptación del público, ¿no? Porque, como te vuelvo a decir, Trujillo es conocedor de todo lo que es la belleza, el certamen es de belleza en sí. ¿Cuál es la participación de ESICA en el certamen que se va a realizar? Bueno, ESICA es un gran auspiciador, estamos felices y contentos de que esté con nosotros en este concurso. Hace mucho tiempo que no nos auspiciaba una firma tan reconocida. Ellos van a elegir el mejor rostro, por eso estamos haciendo estas presentaciones. Ese premio lo van a entregar en el escenario. También van a premiar a Maju con algo que ellos, una sorpresa que le van a dar. Y ella es un parte integral de lo que es el concurso en sí, ¿no? Ellos asesoran en todo lo que es maquillaje, como está sucediendo ahora. Le dan clases personalizadas a las chicas, las chicas usan sus productos. Entonces, yo creo que eso es una gran ayuda, realmente, no solamente para la organización, sino para todas las muchachas. Bien, entonces haga la invitación para que todos puedan celebrar ese día de Miss Expo. Bueno, como les vuelvo a decir, ese es un concurso donde ustedes van a poder apreciar a las chicas antes. O sea, van a llegar a la noche final teniendo un conocimiento de las actitudes de cada muchacha. Entonces, acudan a la Plaza de Armas el día sábado 25 de octubre a las 7 de la noche. Obviamente va a haber sitios de invitados, pero también va a haber la entrada libre para toda la gente. El sitio es amplio. Acudan, no solamente de Trujillo, sino de otras regiones del país que estén cerca o pueden ir a, estén lejos también, para que aplaudan y le den ese incentivo que necesita cada muchacha para poder estar tranquila y se sienta feliz en la pasarela. Espero que todos estén con nosotros esa noche y que sea, pues, coronada la chica más linda que se haya desarrollado durante todo el certamen. Sí.